Nuestro corazón se hizo uno para siempre Nuestro sueño será el mismo es que al final Caminamos los dos hacia un solo destino Y nos reconocimos en nuestra libertad Tu herencia por los ángeles para siempre Crece sobre su raíz y se hace fuerte Este amor nos ha nacido para no morir y jamás Eterno amor Eterno el día en que nos conocimos Y supimos escribir en nuestra historia Lo que hoy nos trajo aquí Eterno amor Eterno el sol ilumina que el día Todo lo difícil con solo un virajo Lo hablamos dentro de este corazón Eterno amor No es casualidad El futuro está a sufrir Abrujó el amargo Por donde caminamos Vino un ángel sombró Mi alma y tu vida Eras al que esperé Eras yo a quien esperabas Este amor nos ha aburrido para siempre Crece sobre su raíz y se hace fuerte Este amor nos ha nacido para no morir y jamás Eterno amor Eterno el día en que nos conocimos Y supimos escribir en nuestra historia Lo que hoy nos trajo aquí Eterno amor Eterno el día en que nos conocimos Y supimos escribir en nuestra historia Eterno el día en que nos conocimos Y supimos escribir en nuestra historia Bienvenidos al día en que nos conocimos Que hoy nos trajo a ti Eterno amor Eterno sol, ilumina tendría Todo lo divino, solo mirando No aguamos detrás de este corazón Eterno amor Eterno amor Eterno amor